Música 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 Inclusive cuando incitan a los mismos empleados de camioneros Contra los dirigentes políticos Moyano, luego de la conferencia de prensa Dio mi nombre en el discurso Hablando mal de mí, incita Lo hago responsable al señor Moyano Por la seguridad de mi familia ¿Con qué afecto quiero? Pero usted lo insultó Usted no calumnió Y duramente Moyano le habla a la patota sindical ¿Qué se cree que Moyano no tiene hijos no tiene familia? Pero está bien Se cree que usted no tiene protección moral ¿Cómo no voy a saber si los hijos son todos empresarios? Ya no son trabajadores, son empresarios todos ¿Y a su hijo de 9 años qué le va a contar usted? Yo no tengo un hijo de 9 años Por ahí las investigaciones le han dado mal, no sé Al hijo de Moyano ¿Qué le va a explicar? ¿Por qué usted dice que el padre es corrupto? ¿Se lo va a explicar a usted? Y cuando no se pruebe nada de esto ¿Usted le va a pedir disculpas? Está en la justicia y será la justicia la que tiene que decidir Mire Esperemos que la justicia sea independiente Que la justicia no ceda Denuncia en la justicia, no en los medios No ceda Denuncia en la justicia Todas las denuncias las he presentado en la justicia Todas Ninguna llegó a ningún puerto Todas las denuncias Te hago una pregunta ¿Alguna causa Moyano fue progresado? Todas las denuncias están en la justicia ¿Cuál ha prosperado? Y el problema son las operaciones y las presiones que hace el kirchnerismo Y ustedes sobre la justicia ¿Usted sigue permanentemente trabajando sobre la sospecha? Pero si usted me dice Usted me dice El otro día Hay un exhorto judicial Y durante 24 horas Toda la sociedad en vilo Porque iban a responder con un paro El paro es un derecho sindical en favor de los trabajadores Y ustedes lo iban a usar ¿A qué no sabe? Lo iban a usar en beneficio de un tema sindical del secretario Gremial Perdóneme, ¿usted cree que separan los gestos Moyano? Es un escándalo ¿Usted sabe por qué es el secretario de Paro? Lo voy a explicar en... Tengo 30 segundos Por supuesto, tienen todo el tiempo por hablar Los trabajadores argentinos En su gran mayoría Y no solamente los camioneros Tienen un enorme cariño y afecto por su líder Los trabajadores argentinos En su gran mayoría Y no solamente los camioneros Tienen un enorme cariño y afecto por su líder Y el que se quiere retirar del sindicato ¿Me deja terminar, por favor? Como usted me interrumpió y lo interrumpo Después siga denunciando Lo interrumpo de la misma forma que usted interrumpa Estos trabajadores que lo quieren tanto Temen que los sectores corporativos Elimen el poder de Moyano Y pierda las conquistas permanentes que Moyano les da La táctica es siempre la misma Para quedarse con las ovejas, señor mío Hay que matar al pastor Este es el tema No se victimiza Yo no me victimizo nada Se victimiza Apretan para las movilizaciones Señor, denuncie en un tribunal Apretan para el paro Háganse cargo Bajo falsos de... Yo hablo con los empleados de peaje Cuando paso y tienen el cartel Con quién hablo Con quién hablo Con conducción Hablo con los empleados de peaje Y me dicen Nos obligan a ponerlo Hablo con empleados Que lo han sindicalizado Hasta los periodistas Y los obligan a seguir Cuando se quedaron con 1300 Con 1300 nuevos socios Les coparon las cooperativas de distribución Y tenían copada las cooperativas de distribución Cuando se quedaron con el negocio de la basura Le termina diciendo Como reconoció hoy el intendente Gray Le dijo Moyano Pendejo de mierda Tenés que cerrar el negocio Entonces está claro que Más allá De que figure o no figuren Los papeles Coveli a nombre de Moyano Es anecdótico Moyano Moyano trabaja como el empresario de Covelia Para cerrar los negocios Y Scioli Scioli el último negocio que le garantizó Que lo quiero decir Porque es un escándalo Tanto del negocio de Moyano Y el pacto con Scioli Sacan por 84 millones de pesos Un negocio de 84 millones de pesos El plan Más Vida Para que lo distribuya Covelia A través de una presión de Moyano ¿Por qué no modere este debate? ¿Por qué no modere este debate? El 30... ¿Sabes cuándo lo publican? ¿Sabes cuándo lo publican? ¿Cuál es el tema de debate? El 30 y 31 de diciembre Cuando había suelto ¿Cuál es el tema de debate? En la oscuridad del 30 y 31 de diciembre Pero es un escándalo Es una vergüenza Los negocios de Moyano en la Argentina Vergüenza de negociar Del modo que usted lo hace Es una vergüenza Los negocios de Moyano en la Argentina Es una vergüenza Los negocios de Moyano en la Argentina Sin ninguna seriedad Sin ningún fundamento Eso es vergonzoso Y si quiere le sigo mostrando No actúa como diputado de la República No actúa como diputado Le muestro distintas cosas Hablemos Hablemos de otras empresas Inclusive de Ivetra Hablemos de otras empresas Si quieren ¿Qué tiene que ver con Ivetra? ¿Qué problema tiene que ver con Ivetra? Ivetra es una de las empresas Yo soy director de Ivetra Es una de las empresas Ivetra que se queda Con el negocio De los containers ¿Sabes cuántas? Gracias a un funcionario Que puso Moyano Y cuando los camioneros Se quejaron Fue Moyano A cerrar ese negocio ¿Sabe cuál es la inversión privada Que hace Ivetra en el puerto? 136 millones de pesos Factura muy bien De todas formas Gracias al Estado Gracias a Moyano Y gracias a los camioneros apretados Perdóname un segundo ¿Por qué no se presentó usted Mientras ese camión Esperaba ser descargado? ¿Dónde hacía sus necesidades Un camionero? ¿Usted sabe dónde? Usted ¿Sabe dónde? En la calle En Comodoro Pi Usted es Daniel Hugo Germán Espera un poquitito Espera un poquitito Espera un poquitito ¿Usted sabe La cantidad de robos Y cuántas veces Fueron aplastados En Comodoro Pi? Hoy Ivetra Le facilita una playa Tiene pilleta de natación Plasma Baños Médicos ¿Qué eso tiene? ¿Por qué cuando se quejaron Los camioneros Mandaron ¿Qué camioneros se quejaron? Cuando se quejaron Los camioneros Los acallaron ¿Cómo se acallaron? Le hago una pregunta Usted Bueno Usted ya reconoce Digamos que En ese sentido Es empresario Digamos Independientemente Del tema abogado Es empresario ¿Usted es abogado y diputado Yo soy abogado y empresario Perfecto Pero ahora Esa empresa Además Está agarrando Todo el tema Está agarrando Todo el tema De el negocio De las cargas En Aerolíneas Argentinas O sea Lo que quiero decir Eso no es agarrar Lo que quiero decir No nos informa Diputado Lo agarran sin licitación Lo agarran sin licitación Lo agarran sin licitación Para salvarse judicialmente ¿Qué norma Se ha tragredido? Deme un artículo Un artículo Dígame Defraudación a la administración ¿Qué artículo? Dígame ¿Qué ley? Defraudación a la administración Pública ¿En qué caso? Cuestiones Hay un montón de delitos Que será la justicia Lo que no tenga que decir ¿Qué es un montón de delitos? Distintos delitos Son ocho Defraudación a la administración Pública Por ejemplo El caso del Belgrano Cargas Lo tengo más presente El caso de las investigaciones Las investigaciones sobre el patrimonio Si usted se queja a los gremialistas Más que a los medicamentos Pero fíjese en la generalidad ¿Con qué habla? A ver Pero el sindicato del camionero Usted se queja de gremialistas Pero me parece de poco oficio Siendo usted abogado Me dejan dos minutos Me dejan dos minutos que pregunte Usted dijo que iba a hacer una presentación Mañana por el tema del exhorto ¿Qué es lo que van a realizar? Concretamente Estamos convencidos Por lo que se ha dicho oficialmente Que en algún momento Hubo habido una manipulación Ideológica o material Sobre este exhorto suizo Pero concretamente Lo que queríamos Ustedes culpan ahí Porque esto salió de la corte Esta información ¿Usted cree que hubo alguna Desde el Poder Judicial? No, hubo Aparentemente también hubo Una manipulación Porque esto nunca se publica En el portal de la corte Cuando de Suiza Viene una información De tipo reservada Esto no está destinado Aquí hubo una mano negra Cuyo nombre ya parece Que lo sabemos ¿Qué? ¿Lo puede decir? No Se lo voy a decir al juez ¿Pero es un integrante De la justicia? Es una persona vinculada A la justicia Que forma parte del plantel Permanente de la justicia Lo concreto Es que nosotros Cuando actuamos Por lo menos como abogados Decimos ¿Qué ley se transgrede? ¿De qué forma? ¿El exhorto no se tenía Que conocer Digamos públicamente? ¿Cómo? ¿El exhorto No tenía que trascenderse O no tenía que conocerse Públicamente? El exhorto No existir Concretamente Las causas penales Primero son todas De orden reservado Salvo cuando Por alguna razón pública Necesaria su publicidad Cuando un país Quiere conocer algo De lo que pasa En un expediente judicial Lo tiene que fundamentar En este caso Lo fundamentaron Citando vagamente Recortes periodísticos Que no acompañaron Ni mencionaron Y al margen de esto Que usted está anticipando Que va a denunciar A cierta mano negra Dentro de la corte ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ni que los jueces Ni que los fiscales Son malos Vamos a decir Qué normas Han tragredido Y por qué razón Pediremos eventualmente Una condena Lo que yo quiero repudiar Es este mecanismo De descalificación Por la descalificación En sí Y descalificar Por ejemplo Una empresa Como Ivetra Vaya al puerto Y dígale A un chofer Que hoy tiene un baño Y tiene un médico Y tiene un dentista Que no use el galpón De Ivetra A ver qué le contesta Diputado Vaya a preguntarle a ellos Preguntele a los camiones Lo que opinan de Moyano Pregúntele a ellos Cuando se quejaron ¿Qué le van a decir? Aparte si hay Pregúntele a usted Pero cuando se quejaron Pero yo le pregunto A los empleados de Peaje Que opinan Y dice Te contamos a vos Pero no podemos hablar En Argentina No se puede hablar Me lo dice en serio Tiene miedo Tiene miedo Porque actúan Porque actúan Muy vinculados A la violencia Porque tienen el recuerdo Tienen el ¿Qué violencia? ¿Qué violencia? No se muerda el caso de Rucci El otro secretario que lo marcaron ¿Qué violencia? Me pregunta usted Que defendió a Madonna Quirós Que lo vimos todos por televisión A los tiros ¿Y a quién le tiró Madonna Quirós? ¿A quién le tiró? Lo vimos todos ¿Qué violencia? Y me pregunta ¿Qué violencia? Era el chofer de Pablo Moyano Y usted me dice ¿Qué violencia? Usted no sabe Que le salvó la vida A muchas personas Pero es un escándalo ¿Usted no sabe Que le salvó la vida? Son unos cararrotas La verdad ¿Qué violencia me pregunta? ¿Qué violencia me pregunta? Los que niegan la violencia Al sindicalismo Los que niegan la violencia Los que niegan la violencia De Moyano Es el estilo de la violencia Los que niegan la violencia De Moyano Tráigame una prueba Las vinculaciones Se mirá como otro pi Una prueba Las vinculaciones Con los barrabrabas independientes Usted se sube al trencito De que hacer política Con Moyano Que van de la mano De hinchadas unidas Compromiso Cae Terminan en un safari Los hijos de Moyano Con los barrabrabas ¿Usted cree que hay Una persecución política Contra Moyano? Mire, lo que es Una generalidad terrorífica Acá hay un intento De demonización Realmente Escuchar a un abogado Que viene a acusar a Moyano Que además es legislador Y que no puede citar Un artículo que Moyano Ha trasgredido Es realmente De una pobreza total Esto realmente Si esto fuese un tribunal Ya está absuelto ¿Va a ser alguna demanda Con nombre y apellido De Moyano? Entre otras cosas Por estas acusaciones infundadas Y genéricas Que ofenden a toda una familia Perfecto Diputado Moral ¿Ustedes van a hacer Alguna presentación? Nosotros seguramente Vamos a estar haciendo Una presentación más En los próximos días Que tiene que ver Con algún tema de bienes De Moyano Que lo vamos a decir En la justicia Lógicamente Que hay causas Que es cierto Que hemos presentado Y se cerraron Yo recuerdo otra más Porque ¿Pero por qué se cerraron? Para hablar de causas particulares Que por lo menos Es bueno recordarla Porque digamos Si no lo de Madonna Quiroz Ya nadie se acuerda Digamos Madonna Quiroz está libre Por algo está libre Pero perdón ¿Crees que se profugó Madonna? Lo liberó la justicia Porque entendió Que no hubiera ningún criminal Usted logró que se liberara Yo logré Usted como abogado Han sido los jueces De la casación bonaerense Perfecto Lo que yo digo Cuando usted habla Cuando usted niega La violencia Pero cuando usted niega La violencia Pero usted ofende ¿Cómo no va a generar Una cuestión de indignación Que se niegue la violencia A los mollanos Cuando todos los argentinos Vimos a su chofer A los tiros por televisión El 17 de octubre del 2006 Mucha gente tira tiros ¿A quién le disparaba? Entonces usted habla Pero la verdad Lo vimos Entonces usted habla Sacó ¿Qué vio? Sacó la pistola acá ¿Qué vio? Y usted me dice Que no son violaciones Que se niegue la violencia A los mollanos Cuando todos los argentinos Vimos a su chofer A los tiros por televisión ¿Perdón? El 17 de octubre del 2006 ¿A quién le disparaba? Mucha gente tira tiros ¿A quién le disparaba? Pero la verdad Lo vimos Sacó Sacó la pistola acá Y usted me dice Que no son violentos ¿Usted vive con eso Un policía sacar un arma? ¿Usted vive con eso Un policía sacar un arma? ¿Sí o no? Bueno, un policía Trae un cumplimiento De la ley Tengo una pregunta Si usted en este momento Viera que alguna persona Está por matar al señor Que está ahí sentado ¿Trataría de ayudarlo? Es difícil Es difícil Madonna evitó una masacre Y lo dijo una fiscal Es difícil Madonna evitó una masacre Quiero dar otro Tres o cuatro empresarios Amigos Este del poder Especular A pesar de que Cristina Decía no compren Y el primero que compró dólares Este fue el propio Néstor Kirchner Este Empresarios amigos Sino que Hoy Me recordaba a mi abogado También Que tres compras En ese momento De dos millones de dólares Una la hizo La obra social De conductores de camiones Otra la hizo La obra social De choferes de camiones Y otra la hizo El sindicato De choferes de camiones Obreros y empleados de transporte Lo que quiero decir es Se usan La plata De los trabajadores Para hacer negocios Con empresas De familiares Y enriquecerse Se usan Los dineros Del Estado Que no se rinden También Para Vaya a saber que Entonces Cuando se usan Los fondos De los contribuyentes Cuando se usan Los fondos De los argentinos Cuando se usan Los fondos De los trabajadores La verdad Hay que denunciar Y que la justicia Sea la que investigue Con relación A esto último De la compra De dólares Si es que fue cierto Es muy correcto No, no, no Es que es correcto Tome la planilla Al Banco Central Si la quiere ¿Por qué no me deja Hablar 30 minutos En paz? Está bien ¿Me parece? Está bien Quien no emigra Intereses colectivos Tiene la obligación De mantener El poder adquisitivo De sus ahorros Una de las formas Por ejemplo Es con perdón Pero concretamente Silvestre Yo fui convocado A este programa Vamos a ser claros No a responder Toda esta cantidad enorme De ilícitos Que están en la imaginación Del diputado Sino que el teniente Sobre el oficio suizo Y quiero decir solamente Que la información oficial De Suiza Desmiente categóricamente Y acá tengo citada La página Que también Se la pongo a su disposición Que Moyano Tanto Hugo como Pablo Estén investigados Y este caso señor Está cerrado Nada más Y este caso señor Está cerrado Está cerrado Gracias Gracias